Yo no voy a elevar la pestaña, nomás pestaña, deténganse, caminan, deténganse, caminan, caminan. ¿Qué es lo que va a suceder ahorita con la gente que se va a estar interviniendo? La señal se corta, eso se lo aseguro. Deténganse, caminan, caminan. Es que la gente que se metió es lo que cortó la semilla. Recuerden que antiguamente aquí no había gente, la gente está arriba. Lo mismo que el celdaje se va a la intervinción en la sección. ¿Quieren escuchar los tres más? A ver si me atiendan.